Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Galardones UDMACH premió a lo mejor de la investigación estudiantil. Terceras jornadas de investigación estudiantil concluyeron la tarde del pasado viernes 8 de diciembre con la premiación de los mejores trabajos en el evento denominado Galardones UDMACH 2017 realizado en el Salón Auditorio Principal. El acto contó con el vicerrector administrativo Johnny Pérez. 145 trabajos fueron presentados en las terceras jornadas de investigación de los cuales seleccionaron los más destacados en diferentes áreas del conocimiento. Previo a la entrega de los galardones se dio la conferencia de Fabricio Reyes, uno de los inventores del HAN ACE. Esta iniciativa le permitió a este joven lojano junto a sus tres compañeros ganar el concurso Una Idea para Cambiar el Mundo, organizado por The History Channel. Me encanta cuando las universidades tienen iniciativas y sobre todo cuando los estudiantes las aceptan porque eso demuestra que están marcando la diferencia. Yo siempre hablo de marcar la diferencia. Entonces cuando se lanza un concurso, ¡guau! Primer ejemplo de marcar la diferencia. Pero cuando los chicos se inscriben es todavía más interesante porque esos chicos son los que van a llegar lejos. Entonces, muy interesante y felicidades por Machal. Los ganadores en el dominio Bioconocimiento y Recursos Naturales Sostenible se encuentran Raquel Cedeño, Luigi Solano, Juan Carlos Armijos y Carmen Jaramillo. En el dominio Salud y Calidad de Vida están Cristina Aguilar, Jocelyn Heredia, Cintia Pesantes y Carmen Villavicencio. En el dominio Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Sustentabilidad Ambiental y Servicios para el Desarrollo se encuentran Josué Ordóñez, Anthony Quevedo, Risto Romero y Alex Luna. En el área de Tecnologías Aplicadas a los Procesos Productivos el primer lugar lo ocuparon Erika Bacacela, Jefferson Tenecota, Jorge Torres y Jennifer Cerili. Dominio Economía, Empresa e Inclusión están Cleber Zoom y John Pierre Apolo. Y por último en el área de Educación, Justicia y Ciudadanía se encuentran Cristian Añasco, Silvia Landín, Gabriela Prado y Víctor Villanueva. Estudiantes ganadores dieron su opinión acerca de este tipo de eventos. Muy bueno de parte de vista de los organizadores ya que ayuda al estudiante a dar lo mejor de sí en lo que es parte de investigación. Lo veo muy bien ya que todos podemos participar y podemos como en este caso ganar en primer lugar. Siento muy agradecido. Exaustiva, junto con el señor tutor, el doctor Cristian Castro el cual me brindó la confianza y no la desaproveché y gracias a la universidad por brindar estos servicios de atención a los estudiantes para que puedan participar en estos congresos muy bonitos que se dan y expoferias que esperando que siga siendo continuamente de aquí en los posteriores años. Se llevó a cabo colorido pregón de promociones por sus 47 años en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales realizó el pasado viernes 8 de diciembre el pregón de promociones con la participación de graduados y estudiantes de las diferentes carreras a partir de las 5 de la tarde desde los bajos del edificio del Campus Machala. Al son de la banda de músicos de la Brigada de Infantería El Oro Número 1 empezó el colorido desfile con la presencia del vicerrector administrativo Johnny Pérez la decana subrogante Marta Aguirre, coordinadora académico, coordinadores de carrera, docentes, servidores y trabajadores. Nuestros 47 años de vida y de creación de nuestra unidad académica lo estamos celebrando con toda la garabía. En un solo sentir estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios tenemos la dirección de nivelación también aquí presente y todos celebrando este aniversario que con júbilo celebramos en este mes de diciembre. Por su parte, Johnny Pérez, vicerrector administrativo, felicitó a la unidad académica por sus años de conmemoración y resaltó el trabajo y compromiso de los docentes y estudiantes con la UDMACH. De igual manera, Edgar Peña, graduado de la promoción del año 1999, indicó que este tipo de actividades sirven como reencuentro entre compañeros y recordar aquellos momentos compartidos. Durante el recorrido que ocupó toda la avenida 25 de junio hasta el Ayacucho, se pudo admirar autos clásicos, carros alegóricos, comparsas, sanqueros y ex-alumnos que desfilaron con camisetas con los colores que las identificaban de acuerdo a los años de su graduación como profesionales. El público desde balcones y veredas saludaron y felicitaron a los integrantes de la comunidad universitaria de la unidad conmemorada con motivo del 47º aniversario de creación, cuyos actos culminarán este miércoles 13 de diciembre con la sesión solemne. Docentes de la UDMACH recibieron seminarios sobre sistematizadores de experiencias educativas e innovadoras. Alrededor de 130 docentes de diferentes unidades académicas culminaron el pasado viernes 8 de diciembre el curso sobre sistematización de experiencias educativas e innovadoras. Esta capacitación se realizó durante una semana y se lo hizo en coordinación con la Escuela Internacional de Formación e Investigación en Ciencias Humanas. Para el efecto estuvo un equipo multidisciplinario integrado por las docentes investigadoras Alicia Inciarte, Liliana Canquis, Darcy Casilla, Ana Milena Guzmán, Daire Mendoza y Luz Marina Zambrano. Esta primera fase presencial tuvo una duración de 40 horas académicas y culminará en abril del 2018 con la terminación del trabajo autónomo de cada docente. Carrera de Enfermería realizó Casa Abierta por el Día de las Personas con Discapacidad Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería organizaron Casa Abierta por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado lunes 4 de diciembre. Los temas expuestos fueron los tipos de discapacidades, los derechos como la igualdad, la salud, la educación y la inclusión social y laboral. Olga Cango Patiño, docente de la carrera de enfermería, indicó el objetivo de dicha actividad. Lo que queremos es que el futuro profesional se sensibilice, reconozca las necesidades que tienen estas personas y poder también buscar los apoyos, las ayudas que tempranamente van a mejorar la calidad de vida de estas personas. Por su parte, Jessica Río Frío, estudiante participante, mencionó la importancia de brindar apoyo a estas personas. Que ellos también tienen el derecho a ser incluidos, a ser ayudados, a ser parte de nuestra sociedad, porque no solo los que no tenemos una discapacidad estamos bien y ya está, el resto también necesita ser incluido y estar bien con todo el mundo y en la comunidad, a ser aceptados. La carrera de medicina realizó primer concurso de conocimientos médicos. La carrera de ciencias médicas realizó el primer concurso de conocimientos médicos, organizado por la Asociación de Estudiantes de la Carrera. El grupo ganador fue ATP, integrado por María Valareso, Estefanía Sea, Karen Arevalo y Osni Bermeo. Este último, además, recibió un premio por su destacada participación en todo el concurso. Para mí fue un placer haber participado en este concurso y no hubiera podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mi compañero Osni y todo nuestro equipo de trabajo. ¡Vengan, chicos! Para nosotros es la primera vez que participamos en un concurso de esta manera y creo que fue muy importante el trabajo en equipo y el saber aportar en cada una de las disciplinas en las que tenemos un poco de dominio mayor. Nosotros somos los ganadores del concurso de conocimientos médicos y personalmente puedo decir que es muy emocionante haber terminado como ganador porque de esta manera es como una forma de que nos recompensa a nosotros por el esfuerzo que hacemos todo este tiempo y también porque ha sido una forma de que nosotros nos podamos integrar con nuestros compañeros tanto de primero, segundo y tercero y este de aquí básicamente nos ha permitido mejorar nuestras amistades y sobre todo trabajar en equipo que es lo que se va a utilizar posiblemente en nuestra carrera. El segundo lugar fue para el grupo denominado Leucocitos integrado por Andrea Asanza, Fabricio Ochoa, Ítalo Mendía y Emily Martínez. El concurso inició con 14 grupos de los cuales 8 pasaron a la semifinal y solo 2 disputaron la gran final. Se enfatiza la academia, los estudiantes son proactivos, trabajan en equipo y sobre todo pues los conocimientos son puestos en práctica. No solo se inducen ellos la parte teórica, sino más bien el que el conocimiento sea transmitido y pues que sea puesto, como decía, en práctica. Hemos llegado al final de este su noticiero semanal Udmach Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.